Y ahora viene Cobresal con un lechero, léelo tú Eduardo. Fuerza Atacama. ¿Qué pasó? Qué bonito. Un lienzo bastante grande. Y están las localidades afectadas por esto de los aluviones. Exacto, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Los Lobos, Copiapó, Paipote. A ver, El Salvador, Diego de Almagro, Inca de Oro, El Salado, Chañaral, Copiapó, Paipote, Los Loros, Alto del Carmen, Digo, Tierra Amarilla. Y ahí se lo muestran a todo el estadio. Saludan a su parcialidad a la distancia los jugadores de Cobresal. La gente los aplaude, ¿verdad? Todo el estadio aplaude también este gesto del lienzo de la gente de Cobresal. Bien, ojalá fueran los de Colo-Colo a ponerse detrás del lienzo. A ver si se les ocurre. Ya, pues a ver. A ver, ¿van o no van? Ustedes escuchen este aplauso. No, no se les ocurre ir, fíjate. No, no están pa' eso ellos. Se quedaron acá nomás en su lado. Claro, porque cuando la selección chelena en los dos partidos de la gira hizo homenajes parecidos, se ponían pa' la foto, iban todos los suplentes corriendo a ponerse pa' la foto. Era bien, bien bonito el gesto. Pero ahora no. Y ahí el lienzo, ¿quién se lo había todo doblado? Un asistente ahí lo van a ayudar al pobre. Déjamelo estiradito, le dijo. Pónganlo pa' la foto, era bonito. Sí, por los dos equipos. No era así, ¿verdad? Ahí están formados los jugadores de equipos. Ya está dicho, frente a la tribuna van saludando uno a uno los jugadores de Cobrazaro, los árbitros. ¿Quién es el principal ídolo en este equipo de Colo-Colo? Christopher Brand, ¿crees tú? En este Colo-Colo 2015. Eduardo. Yo creo que Parés. Ya, Sebastián Luxinger, ¿quién crees tú? Yo también me voy a quedar con Parés. Sí, ¿eh? Parés. ¿Más que chupete? Más que chupete de momento, ¿eh? Ángel. Paredes. Tengo que coincidir con ustedes porque en la pasada del metro para acá, claro, estaban los kioscos vendiendo... Y solo te venden la camiseta de paredes. Y se las lleva todas, eso. No va a decir uno que las otras ya las vendieron. No, pero es la de Paredes la que está, pero en la mayor cantidad de oferta ahí en los kiosquitos. Y había una de Caceli, estaba para comprarla, pensaba, era bonita la camiseta. Capitán del equipo de Cobresal, Christopher. Johan Fuentes, el número 28. Bien. Es el que le va a dar la mano a Paredes, precisamente. Claro, él toma la cineta de Capitán. Ahí le ofrece caro y sello. El sorteo lo ganó Johan Fuentes. Nos quedamos a este lado, dice. Ya. Así que ustedes parten, le dice a usted a Paredes. Listo. Se dan la mano, unos con otros. Abrazo ahí. Chiquitito, Johan Fuentes. Se ponen para la foto que nunca sale. Los cuatro árbitros con los dos capitanes. Pues ahí, ¿qué hacen con esta foto? Los fotógrafos la venden. Se la venden al árbitro. Entonces tienen los árbitros un álbum con la foto de los capitanes que les ha tocado hacer sorteo. Hay una última arenga de los árbitros, fíjate. ¿Lo viste? Fíjate. Estaba Vascoñana hablándole a sus colegas de partido en esta oportunidad. Y ahí va la pelota hacia el medio de la cancha. Serán los de Colo-Colo los que lo pongan en movimiento. Brilla el sol en Santiago a esta hora. Un minuto falta para las seis de la tarde. Juega el puntero Cobresal. Veinticuatro unidades contra el segundo en la tabla. Colo-Colo con veintitrés. Partido clave. Ensayo un remate. Este pajarito desde el círculo central al arco que estaba descubierto pero lo ha salido desviado. No, no, no le dio a la red. Ahí están. Paredes y Vecchio junto a la pelota. Es decir, el partido acá en el Monumental está por comenzar, Don Osvaldo. Somos Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile, de Arica a Punta Arenas. Cubrimos todo el territorio nacional. Estamos con Radio El Carbón de Lota. Para Bio Bio La Radio con cobertura total desde el Estadio Monumental. Relatos de Sebastián Tatán Luxinger, narrador de los sueños. Lopita Julio A. Cuñán en la Casa Blanca. Colo-Colo para los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Buscará la portería del Codo del sector Sur Avenida Departamental. El cuadro de Cobresal sobre la portería del Codo Norte. Va a arrancar Paredes y Vecchio. Acá está, precisamente tomando ubicación en la portería del Codo Norte, el guardapalos. Garcés Alternativa de Justo Villara. Mira a sus colaboradores. Julio Bascuñana pide la autorización para el enganche de los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Y ahora sí, escucha usted el ambiente de Bio Bio La Radio. Ese pitazo da por iniciado el partido, Sebastián. Comenzó el partido en la cancha del Estadio de Colo-Colo. Doloso por la izquierda, Matías Doloso. La pelota sobre la última reya, saque de puerta de esquina. De esquina, córner, córner, córner. Para el equipo de Cobresal. Demuestra cuánto sabe de fútbol. Mirando fútbol juega Experto Mobile y gana. Por el momento se ve muy blanda la defensa por el lado del Chico Rodríguez. Por ahí apunta el equipo de Cobresal. Ahora cómo, Donoso, se lleva la pelota al Chico. La verdad es que no tiene potencia para un contenerlo. ¿Para quién le ponen un quitazor al jugador que va a tirar el córner? No, para los proyectiles. Y le cae algo, ¿no? Fuentes, titirita, pelota, pelota, piquiéndole. ¡Gol! Cobresal, Matías. Se cierra arriba. Martorella. ¡Gol! 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 ¡De Cobresal! ¡Gol! En un bosque de piernas en el primer malo Meten 36 minutos a la punta del zapato Federico, Federico, Federico Martorell Uno para Colo Colo, uno para Cobresal Primero de Martorell Estamos en el Estadio Monumental Relatos De Sebastián Tastán Luxinger, narrador de los sueños Somos Bío Bío Deportes, cobertura total Hasta que le resultó Cobresal Tiro al primer córner, al primer palo No la puede sacar la gente de Colo Colo Le queda Martorell ahí en un bosque de piernas Le pega con pierna zurda Pegado al primer palo de Pablo García Que me parece que estaba muy tapado No logra reaccionar la pelota al fondo del arco El empate de Cobresal Sí, y además que en un partido bien extraño este Como yo decía desde el comienzo Pero en definitiva con un Cobresal interesante Por más que haya colocado muchos volantes Como tiene peso propio en lo ofensivo Para desequilibrar y complicar a Colo Colo Se fue Sepúlveda entonces ¿Cómo queda formando el equipo salvadoreño, Christopher? Queda con Nicolás Sedeferich en el arco Patricio Jerez, Martorell Escalona Y Francisco Sánchez en defensa Johan Fuentes, Rodrigo Ureña Y Víctor Hugo Sarabia en el medio campo Sebastián Zúñiga, Matías Donoso Y el 7, Carlos Escobar Transmisión especial de la radio Para quienes están en el norte Sufriendo, pasándolo mal Sin agua, sin luz, con barro Con problemas Para ustedes les llevamos esta alegría Que en este momento genera la gente del Salvador El equipo de Cobresal, el equipo del Salvador A quienes avivan sus colores El segundo tiempo va a comenzar Don Osvaldo Estamos en el monumental Relatos de Sebastián Tatán Luxinger Narrador de los sueños Somos Bio Bio Deportes Cobertura total Arrancó el cuadro de Cobresal La parte complementaria del periodo final Estaba tocando Zúñiga Con Matías Donoso Cobresal buscará la portería del codo Del sector sur En los segundos 45 minutos Colo Colo Sobre la puerta del codo norte Uno a uno El marcador Al trotar Siéntese el apoyo de la gente En el Maratón de Santiago 12 de abril 2015 Barroso manejando la pelota Sobre el fondo del cuadro de Colo Colo Ahí está el almirante Julio Alberto Barroso Botando la pelota Para fuera Para Jembo Solluro Otra para Barroso Lo va complicando Frente a la marca de Fuentes Tocando la pelota Ahora para Chester Valderado se equivocó Damián Hugo Donoso Matías Donoso En el primer minuto Apunta Para el cuadro de Cobresal En una equivocación Carrafal De Chester De Valderado Que le cede la pelota Hacia adentro Ve al portero Garcés anticipado Y le clava Un misilazo Uno para Colo Colo Dos Cobresal Séptimo de Donoso Estamos en el monumental Relatos de Sebastián Tatal-Luxinger Narrador de los sueños Somos Bio Bio Deportes La red más grande De Chile Es tremendo El error de Claudio Maldonado Que le toca la pelota Se le da Le da un pase A Matías Donoso Este que ve adelantado A Pablo Garcés Le pega ese derechazo Imposible Y marca el segundo Para Cobresal A ver Después de esta acción Viene corriendo ahora Rubríguez probando La boleta Va colocándose en dar la área Cruza Entre Pared Tiambo Seguir La quiere ganar Contra la bando Licarda Escobar La va aguantando En el fondo La va tocando Para Jerez Va rechazando La pelota en el fondo Del cobro de Cobresal Maldonado Estabroso Y la falta Increíble Eso es porque Cuando ya tienen Totalmente mecanizado Me la tocan a mí Siempre atrás Siempre atrás Y la tocó de primera Como diciendo Está ahí un defensa Estamos a 30 segundos Desde que termine el partido 30 segundos Desde que termine el partido Uno para Colo Colo Dos para Cobresal El rechazo viene para Doroso La va sacando En el fondo Barroso La plata queda picando Ahora para Fuentes Viene Doroso La va aguantando De la entrada Y remato Pudo haber sido El tercero de Cobresal Christopher Brands Que lo estuvo de cabeza Durante todo el partido Y casi les hace el tercero Gana la pelota por arriba Matías Doroso Le pega un derechazo Que se va apenas Deviado del palo De Pablo Garcés Pintazo 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 Cabeza Pájaro De Colo Colo Abrazos En Cobresal Uno Colo Colo Dos Cobresal Partido Terminado En la Casolanca Y ahí se retiran rapidito Los Colo Colinos Algunos que se detienen A saludar a sus rivales Como corresponde Pero nada más Abrazos en la gente De Cobresal Una moderada celebración Un moderadísimo festejo De la gente del norte Que queda En el primer lugar De la tabla Don Ángel Con 27 unidades Es el líder Exclusivo Cobresal Del torneo de clausura Lo sigue Colo Colo Con 23 La Universidad Católica Con 22 San Marcos De Arica y Unión La Calera Con 20 unidades Con 20 unidades